Las clases aquí, la escuela aquí, hasta aproximadamente en 1970, quizás hasta el 75, no me acuerdo muy bien, las clases eran niños por un lado, niñas por otro. Después ya, cuando empezó la escuela mixta, sobre todo empezó cuando empezó el bus y la EGB, la escuela mixta. Esto ya fue incrementando la normalidad en las relaciones entre niños y niñas. Empezó la escuela, empezó... Bueno, los niños en la adolescencia, en la preadolescencia y en la adolescencia, pues hacían bandas, ¿no? Y se empezaba a juntar con niñas. Unas bandas, aquí te voy a contar otro ejemplo. Aquí en Encinasola, por ejemplo, había una banda, que era la banda el gato, que era todo, eran todos niños y eran unos salvajes, que lo único que hacían, se llamaba el gato porque mataban gatos, lo único que hacían eran gamberras por todos lados, ¿entiendes? Y había otra, que le decían la banda el puente, que era una banda también de niños, pero que lo que se dedicaban era a ligar con niñas. ¿Vale? Entonces, esto existía así. Las relaciones aquí en Encinasola se establecían, por ejemplo, en una zona que teníamos que eran los futbolines, se llevaba al futbolín, ¿vale? Por ejemplo, en la OJE, la OJE en tiempos de Franco, pues era organización juvenil española, quizá cuando incluso pasó ya la historia de Franco, pervivió durante unos años, organizada por los propios niños, que hacíamos allí lecturas, juegos de ajedrez, de damas y otras muchas actividades. Y las niñas, sus actividades las seguían haciendo en lo que era el falange, que era, digamos, la parte franquista que tenía que ver con las niñas y que luego continuó como promoción cultural y lo que hacían era cultura, actos culturales, etcétera. Luego ya, todo esto te digo, fue evolucionando. El carnaval volvió en Encinasola, el carnaval volvió en Encinasola después de los años de represión, ¿no? Volvió, nosotros empezamos con el nuevo carnaval y de nuevo las interacciones entre adolescentes, jóvenes, masculinos y femeninos fueron aumentando. No ya las personales afectivas, que surgen siempre, ¿no? Por Franco o sin Franco, sino las grupales y tal, ¿no? Luego ya empezamos el momento, aquí se abre una discoteca, un mesón de una discoteca, el Molino, tremendamente, que tuvo una fama impresionante en toda la comarca y ahí ya fue el culmen. Ahí hubo una época en la cual se produjeron muchísimas agresiones, muchas peleas entre españoles y barranqueños, hubo una época complicada, hubo puñetazos en la sala de baile, la pared llena de sangre, a ligar con las niñas de Encinasola. ¿Entiendes? Igual pasaba luego, a lo mejor aquí, con nosotros, con la gente que estamos yendo a otros sitios, ¿no? En fin, cosas a veces graves, ¿no? Luego ya empezó una época, o por ahí, por ahí empezó una época en la cual se empezó a mover mucho el hachí, la marihuana y ya la cocaína y más historias, ¿no? Y hubo, se convirtió en algo, sobre todo el hachí y la marihuana, algo totalmente habitual, ¿no? Pero luego ya empezó gente que en drogas más peligrosas se empezó a meter y hubo bastante gente con problemas, gente que no salió de la historia, ¿no? Y gente incluso que murió, incluso que murió, hubo problemas, problemas incluso de gente que vendía, por ejemplo, aquí y gente que fueron en barranco, recuerdo una maestra en barranco que murió, murió por un árbol de coca, fue que se la dieron adulterada y la culpa se la echaban a alguien que se la vendió aquí, hubo muchos conflictos, fue una época de muchos conflictos. Actualmente las relaciones, pues igual, los niños salen más o menos en grupo casi todo, se relacionan niños y niñas y, bueno, unos se van, empiezan unas relaciones de noviazgo, digamos, muy pronto y otros no. No, 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 aquí no, allí sí, allí ha sido, aquí sí hace muchísimos años, aquí sí hace a lo mejor 60 años, ¿no? Pero allí sí, allí en barranco hasta hace poco, bueno, iba, iba con la madre al baile y tenía que ir a la madre y la madre la dejaba que saliera a bailar, pero aquí eso, en Encinasola fue una cosa que, digamos, en los años 70 no existía ya, ¿sabes? Bueno, hay gente que, digamos, el noviazgo duraba poco tiempo, un año, dos años, y hay otros, en este pueblo, por ejemplo, que llevan ya como 50 años de novio, ¿vale? Hay varios casos de Encinasola, ¿eh? De gente que llevan de novio 50 años y ya tienen 70 y siguen de novio, pero así textualmente, siguen de novio. Ella vive en su casa, él en su casa y va, y cuando ellos salen para arriba, se toman la cerveza y lo que sea, sigue existiendo. ¿Y las fiestas de boda, cómo? ¿Las fiestas de boda? Bueno, las fiestas de boda pasa como todo. Hay algo que no tengo que, si me lo permites antes, que yo creo que es interesante. Es interesante que yo te cuente ahora cómo era, por ejemplo, porque tiene similitud con lo que me has preguntado, cómo era la fiesta de la Virgen de Flores antes y cómo es ahora. La romería de la Virgen de Flores antes, la gente iba andando, la gente iba en bestia, ¿vale? En burro, en caballo, y en coche prácticamente no se podía ir por el camino. La gente iba con el coche hasta la ribera, hasta el Múltica, y pasaba al Múltica. En tiempos de que el Múltica llevaba mucho agua, había una persona de encima sola, se llama Dúa, que hacía un puente y la gente pasaba por el puente. Y allí la gente llevaba unas mantas y llevaba unas alforjas donde llevaba la comida. Se sentaba debajo de un olivo y comía libremente. Todo el mundo pasaba de unos a otros y se invitaba a todo el que llevaba, a todo el que llegaba. Había un bar o dos bares allí, dos tascas, y la gente iba a las tascas. Y había una relación antes de una fluidez y de una interacción personal con la gente del pueblo o con los visitantes absoluta. Para mí, ¿eh? Te lo digo como alcalde. Nunca me he metido en esto porque sé que es pernicioso. Nunca he querido meterme en asuntos de hermandades y de iglesias y tales. Pero bueno, es mi opinión personal. A partir de un momento se cometió, bajo mi punto de vista, el error de querer imitar a otras romerías. En este caso al Rocío, no sé qué, empezaron con las casetas y desaparecieron las tascas y aquello se convirtió en algo ya. Las casetas, hay una caseta y está mi grupo. Y está otra caseta y está mi grupo. Es como si quisiéramos llevarnos a nuestra casa allí. Dejo de ser una actividad natural en el campo, en el campo fluida de relación normalizada y se convirtió en esto. Hay gente a la que le gusta y hay gente a la que no le gusta. Eso ocurrió, eso ocurrió con flores. Las bodas. Hombre, pues las bodas antes se celebraban en casa. Una pequeña comida a los invitados. Como mucho, alguna gente lo hacía en un bar. Pero una cosa pequeña, una cosa como las comuniones. ¿Sabes lo que es la comunión? Las comuniones igual. Se hacían en casa. Yo me acuerdo de mi comunión. Yo recuerdo que yo tenía en mi casa muchos conejos. Porque a partir de que, de unos conejos o tal que había, teníamos muchos conejos. Había palomas. Pues bueno, pues yo recuerdo que invitamos a los, a todos los conocidos, a unos maestros y tal. Y mi madre hizo una carne en salsa de conejos exquisita. Y es lo que se comió allí, ¿no? Luego ya se me dio algo y tal. Y luego ya esto ha pasado. Tanto comuniones, bautizos y no te digo bodas, a convertirse en fiestas impresionantes, donde se gastan barbaridades, ¿no? Se hacen, si se hace aquí, se hacen en hotel, en la nave. En fin, cada vez a niveles mayores. Y las comuniones igual. La comunión también ha pasado. Un poco se ha convertido, las bodas, más las comuniones, ya en un, en algo social, en el decir, yo soy más que tú y la mía mejor que la tuya, ¿no? Yo pago y yo la hago mejor. Y eso ha sido el paso que ha dado. Antes era una cosa mucho más normalizada, más natural, digamos, ¿vale? Esa es la diferencia.